Bueno, de alguna manera, para el dólar ahorro, por ejemplo, significa aceptar que el valor del dólar tiene un valor cercano a los 500 pesos, que es lo que normalmente el mercado determina, las transacciones en los particulares. Hay una suba selectiva del valor del dólar de importación, que significa que eso puede tener incremento de los costos, por otro lado, y finalmente el dólar denominado dólar ahorro a 3.40 representa una leve mejora respecto a las divisas que se liquidan al sector exportador, pero que, bueno, de todos modos están lejos del valor traducido en dólares de los insumos que uno consume, por la inflación y porque el país está dolarizado, así que en realidad pueden ser medidas de corto plazo para tratar de atender una situación exigente en estos días, pero que, bueno, en el fondo no tienden a mejorar o arreglar los desacoples que tiene la macroeconomía argentina. ¿Cómo esto va a impactar en los exportadores de la provincia de San Juan? Impacta con una levísima mejora por pocos días, porque esto también es temporal, hasta el 31 de agosto, y en realidad el comercio internacional necesita de servidumbre con condiciones centrales y de mediar en largo plazo, así que esto puede ser una mejora leve, muy leve, en un cortísimo caso, pero que de ninguna manera permite una mejora en las exportaciones de forma permanente. ¿Hay muchos exportadores o mucha cantidad de productos en la provincia que estaban esperando por un aumento en la divisa para liquidarlos o no? No, no, en este caso, a diferencia de otros sectores, en la Argentina, acá uno va liquidando en las medidas que vende e ingresa porque, bueno, la mayoría son fines o mediadas, necesitan de los recursos y no tienen la posibilidad de mantener en stocks mercadería como para vender en determinado momento, así como lo va con el flujo permanente y anual, después de tocar una pequeña mejora en Nuevo Cade, pero no puede especular con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!